La suspensión de los torneos de voleibol durante 2020 por parte de la FECOBOL y el regreso a los entrenamientos deja dudas en las organizaciones. Uno de esos casos, la de Pérez Celedón. El voleibol de momento, la federación y los equipos de primera edición tomaron una decisión de no continuar el campeonato nacional durante este año 2020. Y para efecto de Ligas Menores estamos a la espera de una reunión, aunque la federación de alguna u otra manera pareciera indicar que se puede volver a los entrenamientos. El Ministerio de Salud indica que únicamente pueden volverlos de alto rendimiento, entonces la inquietud queda. La suspensión de los torneos es uno de los golpes más duros para el voleibol, en especial para organizaciones que trabajan con Liga Menor. Organizaciones como Pérez Celedón y muchas otras que hay en el país, que trabajamos Liga Menores con procesos de niños y demás, este año 2020 y la decisión de no realizar campeonatos nacionales claramente es una piedra muy fuerte, es un lastre muy fuerte que tendremos. Y es que las ganas de regresar a las canchas son grandes tras meses de espera. Los chicos y los padres de familia están deseosos de volver, de momento esperaremos acatar las disposiciones que tenga el Ministerio de Salud y la Federación Costarricense de Voleibol para ver en qué momento podemos reiniciar, pero definitivamente eso ha sido un golpe muy duro para el voleibol de Costa Rica. Pérez Celedón durante 2019 logró títulos importantes en voleibol tanto en femenino como en masculino.